¡Oh! 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 El día de hoy les tengo una sorpresa porque les tengo una super máquina que vamos a chequear y la vamos a llevar al Cars & Coffee vamos a ver qué tal se ve al lado de todos esos carros pero la verdad que les va a encantar ese carro le acaban de poner nuevos rines le acaban de poner un nuevo rap así que les check it out y como siempre si todavía no se han suscrito denle like, suscríbanse ¡Oh! 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 check out this flat audi r8 nice v10 engine right here it's beautiful man check this out guys got another rs5 right here but this one is a cool the La verdad es que este lugar está empacado, como siempre no me decepciona, chicos. La verdad es que es una bestia la que hemos venido. Vean esto. 444 HP, 444 caballos de fuerza, una bestia con todo. Check out those green. I love this nice space right here. Adiab, holy shit. This is a beast dude. Awesome man, look at that. Nice carbon fiber right there. Alright guys, check this out. We got serious business right here. Serious business. Whoa, check this out. I'm really excited at this place, it's got full of cars. Oh guys, it's right here. It's like both my lawns out and come out of this car right here. So it looks nice. Yeah. You've got 한번. It's like a vocês. ya es hora de terminarlo fue un buen día, ¿no? mi amigo Antonio tiene el colectivo aquí tiene mucha atención y y y